Me equivoqué contigo, me equivoqué a lo macho Como muy pocas gentes se habrán equivocado Te conocí en la iglesia y te miré en silencio Por no turbar tu rezo que para mí es sagrado Por tu carita buena, por tu mirada clara Por tantas otras cosas hubiera yo jurado Pero qué triste realidad me has ofrecido Qué decepción tan grande haberte conocido Quién sabe Dios por qué te puso en mi camino Se me acabó la fuerza De mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solita Como al caballo blanco le solte la rienda A ti también te suelto y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos Del que esté conectivo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanato Y haces de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto 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 No me amenaces Cuando estés decidida A buscar otra vida Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces No me amenaces Ya estás grandecita Ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces Porque estás que te vas Y 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 no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Te vas Porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera Te detengo Yo sé que mi cariño Te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas Por el mundo Y quiero que te vayas Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares Hoy como siempre Si encuentras un amor Que te comprenda Y sientes que te quiere más Que nadie Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Que te vayas Ya no pienso mantener este cariño Mientras me parto el alma te da la vida de placeres Y yo en mis desvelos sufriendo por tu amor Y ahora resulta, y ahora resulta Que porque soy lo que soy te vas de mi lado Si lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida Se te escapa de las manos Pero quien te entiende, ni tu te comprendes, ni sabes que hacer Quieres que la mujer se someta a un hombre por algo ha de ser Yo estaba dispuesta a darte mi vida Pero una mujer como yo, pero una mujer como yo No te mereces ¡Gracias! No me digas nada Quédate callada Dices que te vas, y te vas, y te vas Y aquí estás sentada Ya me tienes harto Con tantas palabras No hay necesidad que me cantes lo mismo cada mañana Cuando quieras irte, tú pones la fecha pa' despedirme Yo no tengo pelos para decirte Que espero que nunca regrese ya Si te vas no hay lío Hay otra que quiere quitarme el frío Tú ve por tu lado, yo por el mío Y así me dejas vivir en la paz Que no te he querido Que no me has amado Eso ya no importa Tú cumple con irte y todo arreglado No tengas pendiente Yo nunca he llorado Pues gracias a Dios en asuntos de amor Soy afortunado Cuando quieras irte, tú pones la fecha pa' despedirme Yo no tengo pelos para decirte Que espero que nunca regrese ya Si te vas no hay lío Hay otra que quiere quitarme el frío Tú ve por tu lado, yo por el mío Y así me dejas vivir en la paz Si te vas no hay lío Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sale tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a robarte Esta noche te vas de deberas Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar con extraños Y a llorar con los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simple ven en la mano a los manos Y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar con los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos grabamos